¿Qué tal futbolados? Un saludo cordial para todos. Ha jugado el Real Madrid frente a Levante Las Planas, el partido que habría esta jornada del fútbol español, la primera división del fútbol femenino. El Real Madrid ha vencido tres goles por cero en una buena actuación de todo el equipo, aunque la verdad es que tan solo duró la primera parte, porque el segundo tiempo se dejó arrastrar por la pasividad del visitante y no metió el acelerador, el conjunto blanco. Hay que decir también que Levante gozó de un par de ocasiones que no aprovechó de cara a la portería rival. Para destacar, ¿cómo está jugando el Real Madrid? La situación o el sistema, la estructura de juego básica del conjunto de Alberto Torriles 4-4-2, con doble pivote, con una jugadora por banda en la derecha y en la izquierda juega Linda Caicedo, la jugadora colombiana de 18 años juega a banda cambiada porque ella es de perfil diesto, pero juega por el sector izquierdo. Dos delanteras definidas, pero hay que hacer una aclaración y un matiz en este punto para intentar explicar cómo está jugando el Real Madrid. Linda Caicedo, por lo menos en el partido anterior, en el clásico frente al FC Barcelona, en el estadio Johan Cruyff, que perdió uno por cero el Real Madrid, Linda Caicedo estuvo básicamente cumpliendo funciones defensivas. En este partido fue completamente distinta. Yo creo que Alberto Torriles ya está encontrando el punto donde puede sacarle mejor provecho a Linda Caicedo. Le reiteramos, jugó por banda izquierda, pero se metía en muchas ocasiones por dentro, prácticamente que jugaba con tres delanteras cuando tenía la posesión de la pelota. Le dejaba todo ese carril a Olga Carmona, que hay que decir además que jugaba el partido número 100 con la camiseta del conjunto blanco. Y ese carril lo aprovechaba bastante bien Olga para crear superioridad numérica por la banda izquierda. Aún así, el Real Madrid atacaba mucho por el sector derecho con Kenti Roble, la jugadora latinoamericana, la otra cuota latinoamericana de este Real Madrid. Además que estaba de titular y era algo positivo para la jugadora mexicana, demostró muy bien y aprovechó muy bien cuando estuvo en el terreno de juego en este partido porque fue una jugadora correcta en materia defensiva Kenti Robles y en materia ofensiva hubo mucho aporte de la jugadora mexicana. Reiteramos, Linda Caicedo ha jugado un gran partido, ha marcado su primera notación en liga con el conjunto blanco de una jugada por el sector izquierdo que inició la propia Linda Caicedo y que culminó rematando a portería con su pierna derecha con la ayuda de la portera rival de Levante Las Planas que no fue capaz de contener el remate de Linda Caicedo y en ese minuto invocó la jugadora colombiana antes del primer cuarto de hora del partido. Buen partido para todo el conjunto del Real Madrid que va encontrando su identidad a pesar de lo poco tiempo que tiene el equipo. Lo que tiene que hacer el Real Madrid sabiendo que ya está muy lejano el tema de la liga, que el FC Barcelona está intratable en liga y matemáticamente está alejado y prácticamente que está o es dueño de esta temporada del campeonato liguero pero trabajar para la próxima temporada y lo pondrá muy difícil de cara a la próxima temporada del Real Madrid porque está encontrando, reiteramos, su metodología, su modo, su estilo de juego y encontrando en Linda Caicedo la jugadora diferencial en el terreno de juego.